En uso de la palabra el diputado Marcos Clery. Muchas gracias, Presidenta. Hoy es un día muy importante. Muy importante porque vamos a lograr darle media sanción a un proyecto que todos los legisladores nacionales de la provincia de Santa Fe veníamos impulsando. Y que en este punto hemos coincidido en privilegiar lo que se llamaría el Partido del Bien Común para poder lograr que en materia de seguridad, educación, salud, producción y trabajo, las coincidencias sean lo que prevalezca por encima de las diferencias. Y gracias al resto de los legisladores de los distintos partidos políticos que representan al pueblo y a las provincias de la Argentina, vamos a poder avanzar con este proyecto dándole media sanción. Es un proyecto que tiene más de un año consensuado entre los legisladores de nuestra provincia, pero que vino a presentarse luego de que esta Cámara, la Cámara de Diputados, no avaló un proyecto que venía del Senado que era un fortalecimiento del sistema judicial a nivel país. Luego de que cayó el tratamiento parlamentario de ese proyecto, atento que nosotros los legisladores santafesinos sabíamos de la importancia del fortalecimiento de la justicia federal, de lo necesario que era fortalecer nuestra justicia federal, nos pusimos a trabajar con una clara orientación de poder lograr que aunque sea por partes, nuestro proyecto de ley con respecto a la provincia de Santa Fe en materia de justicia federal, se pueda sancionar. Y que también el resto de los legisladores de cada una de las provincias está haciendo un planteo similar para poder lograr nuevamente un proyecto integrador. Y esto se está realizando así porque hubo una negativa a poder sancionar que no hubiésemos ganado muchísimo tiempo un proyecto impulsado desde el comienzo de la gestión del actual Poder Ejecutivo Nacional. También mencionar algunas cosas que tienen que ver con nuestra provincia. En el año 2007, cuando el gobernador Jorge Obey impulsó en la provincia de Santa Fe la aplicación de un código procesal penal, un ministerio público fiscal. El peronismo, con los legisladores y los senadores que tenían mayoría en la legislatura, avanzaron y tomaron la decisión en poder implementar esto que es un código procesal penal acusatorio, que luego los gobiernos que siguieron implementaron, pero la iniciativa para poder contextualizar fue, es y será siempre la del peronismo que piensa en el Estado General de nuestra comunidad. También recordar que lo que pasa en nuestra ciudad tiene que ver que cuando hay políticas neoliberales el Estado se retira y cuando el Estado se retira porque empieza a haber un Estado ausente, lo que avanza es el crimen organizado. Y esto tiene que ver por la ruptura de la matriz de comunidad de nuestro territorio, no solo en Rosario, sino también cuando ciudades industriales como mi ciudad de Rosario, deja de ser una ciudad industrial, pujante y pasó a ser una ciudad de servicios. Y cuando pasó a ser una ciudad de servicios, aumentó los niveles de desigualdad y principalmente el Estado dejó de estar en los lugares que tenía que estar construyendo comunidad y avanzó el crimen organizado ante la pasividad y las políticas de ajuste que se aplicaron tanto a nivel municipal, muchas después a nivel provincial y también algunas a nivel nacional. Nosotros, conscientes de esto, siempre tratamos de volver a construir comunidad y tener un Estado presente, cercano, que resuelva los conflictos, sabiendo que es lo más importante para poder lograr la tranquilidad de una vida en comunidad, en libertad y en igualdad. Y que ese bienestar general se reconstruye con educación, con trabajo, con la presencia del Estado haciendo cumplir la ley y todo aquel que no cumple con la ley, que sea perseguido por la justicia provincial o federal de acuerdo de delito y pague las consecuencias. Presidenta, nosotros somos conscientes de lo que necesita la ciudad de Rosario y la provincia de Santa Fe. Somos tan conscientes que el año pasado propusimos que los jueces paguen ganancias y parte de lo recaudado se destinaba a dos fondos específicos. Uno, en materia de educación, con el Progresar, consciente que con más educación tenemos una política mucho más integral y por supuesto un fondo especial de infraestructura y seguridad para Rosario y Santa Fe. Pero ahí no primó el Partido del Bien Común, como ahora estamos haciendo con este proyecto de ley. Lo que primó fue la defensa de un sector privilegiado y 12 legisladores de nuestra provincia votaron en contra. Esperemos que ahora que tenemos esta media sanción muy cerca, podamos también nuevamente avanzar para poder contar con los recursos necesarios que necesita Rosario, que necesita Santa Fe, que necesitan todos los vecinos y vecinas para poder tener un Estado presente, cercano, que resuelva los conflictos. Y para poder hacerlo necesitaríamos nuevamente impulsar este fondo específico de reparación y reconstrucción histórica para la ciudad de Rosario. Porque muchos hablan en materia de seguridad, Presidenta, y yo les digo que con la inseguridad no se especula, se trabaja todos los días para vencer al crimen organizado, que no hay que hacer turismo electoral para que con el dolor de lo que sufrimos y vivimos en Rosario, alguno trate de caranchar alguna presencia en algún medio de comunicación o buscar algún voto. Lo más importante de todo, Presidenta, es poder lograr trabajo, trabajo, trabajo y una respuesta de un Estado presente para definitivamente vencer al crimen organizado y recuperar ese territorio que fue tomado por políticas de ausencia de gobiernos municipales y también provinciales. Y necesitamos recuperar la autoridad estatal, necesitamos recuperar la autoridad de la policía y necesitamos recuperar la confianza de nuestro pueblo que quiere ver a la diligencia política trabajando en conjunto para vencer al crimen organizado y dar las respuestas necesarias que se necesitan para poder avanzar y construir un futuro mejor. Presidenta, hoy es un día muy importante. Las políticas de integración, de construcción de comunidad, las políticas peronistas son las que tienen que privilegiarse cuando se tomen decisiones. Por eso, en nuestra historia, en nuestro presente y en nuestro futuro, lo más importante de todo es tener un Estado presente, cercano, que resuelva el conflicto. Muchísimas gracias, Presidenta. Gracias, diputado.